¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Puede que la música los haya unido, sin embargo, en otra cosa que coinciden es su amor por los tatuajes. Y es que en esta ocasión Karol G y Anuel decidieron tatuarse, pero mientras la colombiana eligió tatuarse en uno de sus brazos, el puertorriqueño optó por llevarlo al siguiente nivel y se tatuó la cara. Por eso hoy te presentamos, Anuel causa controversia al tatuarse el rostro mientras que Karol G el brazo. Tanto Anuel como Karol son unos amantes de los tatuajes, pues llevan varios de ellos en su piel. De hecho, a principios del año pasado, el puertorriqueño sorprendió al tatuarse en la espalda una réplica de la primera fotografía que ambos habían sacado juntos, en la que posan con gafas de sol y sacando la lengua. Sin embargo, en una entrevista con GQ España, Anuel reveló que a pesar de que su tatuaje lo comenzó hace más de un año, aún no lo termina. Lo ha estado dejando pasar porque lleva mucho tiempo, explicó el puertorriqueño, para después revelar cómo fue la reacción de Karol ante sus planes de tatuarse sus caras. Karol me preguntó, ¿estás seguro si acabamos de empezar a vernos? Y yo le contesté, ¿qué más daba eso? Porque sabía que acabaríamos cazándonos, dijo en su entonces el trapero. Aunque Anuel no es el único que se ha hecho este acto de amor tan grande, pues la colombiana tiene tatuado el nombre de Manuel en su mano, así como él tiene tatuado en su mano el nombre de Carolina. Sin embargo, en esta ocasión, ambos tomaron la decisión de tatuarse el mismo día, ya que los intérpretes de secreto agregaron nueva tinta a sus cuerpos. Karol pasó por las manos del artista Tatu Baby, quien diseñó varios tatuajes para ella, incluyendo una llamativa mariposa monarca en su antebrazo. El segundo fue en 1999, el año en que nació la cantante, y el tercero fue el número 57, con un signo de más al inicio, lo que según sus fanáticos consideran un tributo a su natal Colombia, pues el dígito corresponde al código internacional para llamar a Colombia. Pero el que llamó más la atención y causó controversia fueron los tatuajes de su prometido, quien no dudó en colocarse la frase, teme a Dios, alrededor de su ojo derecho, además de incorporar una cruz en una de sus mejillas, siendo los dos primeros tatuajes en su cara. Así que sin duda alguna, Anuel no deja de sorprendernos con sus tatuajes. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado, y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.